Bienvenidos chiquichicas, chicas, chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Suicide Guy Sleeping Deeply o algo así Ha salido hace poco, esta es como el Suicide Wii 2, el suicida, le hicimos la guía de trofeos y ahora pues ha salido otro nuevo juego, un poquito creo que más barato que el anterior, con menos niveles, solo 6 creo, o 7 y 6 estratos o algo así Y bueno, vamos a intentar hacer todo el platino en un solo vídeo, esa es la idea Así que empezamos y a ver qué aventuras le deparan al hombre de la cerveza que se queda dormido y acaba eliminado Extra fuerte, es la bebida con 99,9% de alcohol, oh my god, eso digo yo, ¿sabes? 99,9% de alcohol Es todo, es toda una proeza, ¿no? Es mucho alcohol Solo tiene hamburguesas y birra El... El frigorífico de todo... De todo gordaco desesperado Y bueno, ahí tiene la birra, se está pegando una buena Y esta vez habrá que salvar esa birra de 99,9% O se estará quedando sopa Es mucho alcohol para el cuerpo, para el body Habrá que salvar la cerveza Bueno, empezamos Y... El primer nivel o el nivel así como tutorial es ¿En dónde estoy ahora? Estás perdido en el mar Está atado en el sillón Es un barco sillón Hay un tentacuel Tentaculo, tentacuel Y voló Este es el monstruo Plaf A todo el ojete Ha perdido el ojo momentáneamente Nosotros hemos perdido La conciencia es un monstruo cabreado sin ojo Vale, nada más empezar Nos vamos a venir por aquí Agarramos el objeto con el círculo Y lo vamos llevando De aquella manera hasta más o menos por aquí Lo dejamos aquí Ahora nos subimos Con la X Y saltamos para coger La primera estatua Lo vamos con esto para arriba Y lo dejamos No se ve mucho Porque la caja Molesta la mejilla Vamos a ver si La puedo poner Más por aquí Ahí Vale, más o menos Yo creo que Se queda así La caja estará bien Nos venimos Para acá Y ponemos El ojel El ojal Este ojal Este ojete El ojo Nos lo llevamos a la marca X De más para allá Se aprecia muy bien Como se Ocupa toda la pantalla Pero tenemos que devolver el ojo Al Bicho Entonces Ponemos el ojo Más o menos en la X Más o menos Yo creo que estará Usable Nos venimos por aquí Nos metemos Aquí dentro Y Vale Estamos Justo debajo Vale Y ahora Giramos Para dejarle el ojo En la catapulta Ahí está Pulsamos el botón Mientras va soltando El ojo Me voy yendo para allá No sé si había un botón De correr Pero Creo que no Creo que corría automáticamente Y tenemos que lanzar El ojo Con la catapulta Pulsamos el cuadrado Y Le devolvemos El ojo A la Ahora el monstruo estará feliz Oh Te quiero Más te volto el ojo Sí Pues espérate Verás Porque un monstruo feliz No nos va a suicidar No nos interesa para nada Que sea feliz Así es la vida Así que ahora vamos a coger La roca Y vamos a dejar Sobre la X Después ya digo Que complicado Manejar La profundidad Con este Con este personaje Más o menos Yo creo que Quizá un poquito más Es que no está sobre la X Ahora No termina de estar A ver si Consigo Ponerlo dentro Sin que se salga Vale Yo creo que Ahora sí Si no se mueve mucho Es que es una roca No es No tiene una superficie Bastante buena Para posicionarla Te cuesta un poco Encontrar el punto exacto Vale Pulsamos botón De todas formas Esto tiene más o menos Un margen Donde puedes Ah Tengo que bajar La catapulta Ole yo Se me había olvidado Que hay Que hay que bajar La catapulta Soy un crack Se me había olvidado Que la catapulta Tiene que volver a bajar Si no Como voy a colocar El El tema Un despiste Un despiste De primer día Ahora sí Venga Vamos corriendo De nuevo A depositar La roca No tengo Por qué subir Tampoco No Vale Ahora sí Vamos a mover Un poquito Esto más Aquí Yo creo que está bien Eso Y con eso Vale Si Creo que Debería apartar El gancho Quizá Ahora me estoy fijando Porque igual Molesta A la hora De lanzar La roca Y ya Acabamos De liar Del todo Entonces Vamos a quitar El gancho De sitio Vamos a bajarlo así Y me voy corriendo A soltarle Un ganchazo Este platino Es más o menos De Bueno Se puede hacer En 40 minutos Si eres súper bueno Pero En nuestro caso Pues tardaremos Una horita Horita y algo Seguramente Porque hacerlo Todo bien Perfecto Pues tampoco Mola ¿No? Ala Rocazo Que te crío Y me sale Poniendo Furioso Y yo me pongo aquí Y ala Y me aplastó Ni siquiera se ha visto En la interacción De la mano Pero Está El objetivo Cumplido Pues con esto Aquí otra vez En el trabajo No te libras De trabajar Pero es algo Diferente ¿No? Más Diferente De la otra vez Vale Get killer One more time Sin foto Morir una vez más Y conseguir Una estatua Son los dos Primeros trofeos Morir por primera vez Y conseguir La primera estatua Perfecto Pues ahora Nos vamos A la primera misión Que la entrada Descon el cuadrado La misión 1 Y tenemos Que ir A por varios Motores Así pues Cogemos El primer motor Lo ponemos La radio No se puede quitar ¿No? No sé Ni siquiera Si está puesta Vale Y conducimos Conducimos Hasta ahí Primero Hasta ese Veis Veis que hay un gran No sé ¿Cómo Denominarlo? Objeto con pinchos Para lejos Tenemos que ir recopilando Los tres motores Para poder suicidarnos Precisamente con ese bloque De pinchos Que conforme nos acercamos Pues va bajando Entonces si no somos Lo suficientemente rápidos No podemos suicidarnos Abrimos la primera escotilla Y al lío Aquí es Puro plataformeo Espero no caerme mucho Pero No prometo nada Vale Cogemos El primer Motorcete Y nos vamos El camino de vuelta Obviamente lo podemos hacer Todo rápido Vale Esta es por aquí ¿No? La subida A ver No te quedes enganchado Por favor No te voy a desabudear Vale Y ponemos El segundo Motorcejo Perfecto Nos subimos Y ahora nos vamos Hacia la siguiente zona Buscamos Vea ya Como va corriendo Buscamos Una zona más Que tenga La caja Mira Esto es un baño Que si lo Reventamos Nos da trofeo Vale Destrozar un woman toilet Podéis destrozar ese O el que tendréis Más adelante A la izquierda Es libre Aquí en este segundo Vamos a conseguir Una estatua Vale Por aquí Abrimos Y aquí creo que es El de la estatua Sigue saltito 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 Esperar ¿Veis que hay una estatua Allá al fondo? Pues iremos a por la estatuita A mí no se me suelen dar mal Las plataformas Pero basta Con que Digamos algo Y la liemos ¿Vale? Segunda estatua Hay que coger Las seis Los seis coleccionables Vale Ya me vuelvo En plan Rapidez Son seis estatuas Y hacen falta Todas Para el Trofeo De las seis Estatuas Así que cada nivel Hay que estar muy atento Con sus Estatuas Correspondientes Vale Pues Me monto De nuevo En el Cochecito Y vamos a por el Tercer y último Motor Y es Yendo para acá También Vamos a ver También que hay otro Toilet Yendo por esta parte ¿Veis? O por ejemplo Está este Que es igual Que el anterior Si lo reventáis Uno de los dos Os daría trofeo ¿No? El que más rabiote Y vamos a por Aquel del fondo Que es donde se encuentra El tercer y último motor Y luego con ese Nos suicidaremos Igualmente Así que venimos Para acá Echamos un poquito Para atrás esto Abrimos Y este es un poquillo Más largo El recorrido Pero Idéntica Mecánica Ir pasando Poco a poco Me vengo Por aquí Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Y me vengo Vale Plataformeando Es complicado Pero hay que tener cuidado Porque te puedes Ir abajo En cualquier momento Y tendrías que repetir Esa parte ¿No? Ahí casi me voy yo Para abajo Como habéis visto Pero bueno También te da un margen Bastante amplio No es tan exacto Tan Miticuloso Por ejemplo Aquí me he caído Pero lo bueno Es que tenemos la escalera Prácticamente al principio No quería caerme A posta Pero conforme estaba saltando Estaba viendo que me iba a ir Muy lejos Y me caí Vale Vamos a ir poquito a poquito Aunque sea algo más lento Pero aseguramos Vale Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Por aquí Por aquí Vale Un Dos Tres Me escondite inglés Uno Dos Tres Y Para arriba Pulsamos Y el motor CT Que tiene que estar aquí Ahí está Motor Y nos lo llevamos Y ya solo nos queda suicidarnos Fácil ¿Verdad? Nada complicado Que me pierdo Vale Este se sube al revés Y lo ponemos No me digas Que se me ha bugueado Menos mal Que me he podido meter ahí Porque Estamos fuera de la pantalla Vale Vamos a poner El motor Ahí está Vale Pues Ya daremos el estado Tenemos el trofeo Solo nos queda Echar para atrás Y como ya tiene mucha potencia En cuanto suba El cacharro Bum Nos matamos Vale Pues Genial Ya tenemos Como digo En la estatua Importante El Perdible De ese nivel También La acción perdible Que sería destrozar Un toilet Un baño de madera Y vamos A por el Siguiente nivel Que sería aquí El nivel 2 Que es un nivel Bastante De saltitos Y tal La estatua Está prácticamente Al inicio ¿Veis? La estatua Está aquí abajo Nada más empezar Nos tiramos para abajo Y estatua Lo que pasa Es un nivel Un nivel Un nivel Que hay que ser Muy fino Y a ver Cómo se me da A mí Tanta rapidez ¿No? Venga No sé cuánto Intento Y Tampoco hace falta Volar Hay tiempo de sobra ¿Eh? Así que vamos a intentar Hacerlo tranquilamente Y bien Porque por querer Ir de lo primero Al final Estoy perdiendo Mucho tiempo Pero bueno Supongo que editaré esto Los fails Y eso los editaré Digo yo Yo me supongo Pero no voy a poneros 10 millones de intentos Llego muy bien A los sitios Llego justo a tiempo Para las pasarelas Y todo Es un nivel Bueno Que prima un poco La velocidad Y Y tal Pero que tampoco Tenéis que obsesionaros Con ser Ultra mega rápidos Yo creo que da tiempo Más que de sobra De hacer una No está tranquila Se va No pasa nada Se tiene que ir La primera vez Es normal Mira que llego Quedando poco Esto sirve Ay Ahí si teníamos Que haber entrado Vamos Llega tiempo De milagro De milagro Porque lo suyo hubiera sido Que cuando hubiese bajado O sea Cuando hubiera llegado Al ascensor Haber cogido ese primer ascensor Pero bueno Tenía un margen De tiempo Bueno Conseguir tres estatuas Vale Este nivel Me ha dado un poco de guerra Editaré supongo Los fails Digo yo Me imagino Pienso Así que Por si veis algún corte raro Voy a hacer un descansito Una pausa Porque este nivel Me ha estresado un poco Y continúo ahora mismo Todo va a ser en un solo vídeo Seguimos trofeando Enseguida Un cortecito Ahora nos vemos Hasta ahora Continuamos con Suicide Guy Y vamos a A proseguir A ver El tercer nivel Está aquí detrás En el del TNT Es un nivel largo Así que Paciencia Porque Se puede hacer Bastante larguillo Con el nivel Vamos a apagar La radio Y a ver Empezamos Nada más empezar Tenemos Claro De que hay unos buzones Que están Sellados Entonces hay que activar esto Para Que El cachivache Traiga El plano A estas ubicaciones Vale Ahora Lo abrimos Cogemos Con círculo El cacharro Este Lo suelto Porque antes Hay que abrir El buzón Con el cuadrado Metemos Plano Cerramos Y Se manda solo Vale Ahora vendrá Una caja Cogemos El Cacharrete Y lo ponemos Aquí donde pone Precisamente Que ahí es Donde tiene que ir Subimos Y nos adentramos A El segundo botón Que está Por aquí A ver Llegaré Si Le damos Y se va El segundo Cacharro Bajará De mientras baja Yo voy a pedir Con el cuadrado Que me traigan otro Plano De estos primeros Porque ahora Vamos a meter Dos No uno Sino dos El primero Y el segundo Vamos a meter Los dos Planos Eso aparte De darnos Un trofeo Aparte de darnos Un trofeo Nos va a dar Un objeto Que nos va a venir Muy bien Para poder Seguir avanzando Vale Cogemos El cacharro Y me lo llevo A ver Me lo voy a llevar Por aquí Donde está La zona esta Del TNT Pues lo vamos a poner Por aquí Más o menos A ver si Es de esa zona Es buena Para el salto Yo creo que sí Ahí está De sobra A ver Si puedo ir subiendo Poco a poco Porque esto A veces Quiere subir Por donde quiere Tenemos tirachinas También Perfecto Ahora Voy a coger el cacharro Y me lo voy a llevar Para otra zona No vamos a seguir Secando Cosas Que por cierto Es marca acne ¿Os suena la marca acne De algo? Corre caminos Y esas cosas Y lo vamos a colocar Aquí también Que veis Esta pone cama Más Más trampilla Pues cama Más trampilla La colocamos Y nosotros Vamos a lanzarnos También Aquí A por otro botón Ya tenemos otro Nos vamos con la maquinita La cogemos Que nos la llevamos Para abajo A veces Cuidado de no No sé por qué Hace la interacción A veces Os podéis catapultar Sobre ella Antes de tiempo Nos venimos aquí En la zona de arena Vale Y nos la llevamos Ahí A ver En tengo papi Me lo llevo 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 Hasta A ver Más o menos Pero por ahí Más o menos A ver Por aquí Porque este Ah no Creo que era en la segunda Me he ido muy lejos Sí porque estos saltos Son posibles No sé Estos saltos Si son más posibles Sin embargo Aquí Creo que es un buen inicio Para quizá La he puesto demasiado lejos Y ahí demasiado cerca No sé Ahora lo veremos Vale Necesito Trampilla Cama A ver Por dónde Claro es que yo Si de aquí Por ejemplo Me salto Porque esto La puedo usar De salto Ahí Exacto Me puedo acercar Y usar la de salto Para Llegar Esta Apagarlo El cuadrado No suele nada Y Acerco por aquí Acerco por allá Intentar no caerme Y Otro caché Bache Activado Vale Más o menos De ahí está bien Para saltar Incluso podéis probar En otras posiciones Si os Si os Sentí más cómodos En otro lado Vale Me voy a llevar El cacharro Todo para acá Todo para la izquierda Ahora por aquí Ahora por acá Vale Más o menos por aquí No sé si de aquí Ya puedo saltar Pero Ahí estamos Arriba Eso es Ahora tenemos Otro plano Perfecto Pues Creo que ya llevamos Todos los planos Que me interesan Y ahora Si tendremos que Empezar a combinar Otras opciones Para coger Lo que me falta Vale Tenemos que coger El primero y el tercero Primer y tercera parte Como veis Porque nos faltan dos Que están por allí Entonces Cogemos de la primera Volvemos a generar Uno de estos Lo metemos aquí Cogemos De la tercera Lo metemos aquí Le damos Aquí que se vaya Generando Y ahora Tendré que generar Luego un ventilador Vale Así que esto Lo vamos a traer Un poquito Fuera Vamos a empujar Para allá Y voy a ir Haciendo un ventilador De mientras Ventilador Hala Mientras se va Haciendo el ventilador Yo voy colocando Esto por aquí Vale Ahí Más o menos Cogemos el ventilador Y vemos Como funciona Con el cuadrado Vale Y ahora Todo Para adelante Ahí está Bueno Está un poco A mitad De camino Vamos a llevarlo Nosotros Por aquí El ventilador Saltamos Lo terminamos De empujar Ahí Quieto Ahí Vale Venimos con esto Hay aquí Una escalera Muy rica Y Me lo termino De empujar Aunque sea De mala manera Hasta más o menos Por ahí Vale Pues vamos a por otro Botón Que es este Vale Perfecto Ahora Necesitamos a la vaga Con los globos La vaca Con los globetes Porque vamos a ir A por la estatua De este Nivel Esto lo puedo dejar Aquí el ventilador Y de nuevo Pues pedimos Globos Lo vamos a pedir Varias veces Está un poquillo Bugueado Vale Vamos a abrir De nuevo Que lo he puesto De aquella manera Es que esto también El control Es un poco Bueno Y la vaca Que es esta La vaca Que ríe Vale A ver si Coloco esto Están los dos Vale Ya tenemos la vaca Con globos Y con la vaca Con globos Igualmente La tenemos Que empujar Por el camino Que íbamos Así que venga Topa ya Estoy entero No sé Perfecto Si no Tengo que dar vueltas A ver Igual Si la tengo Que centrar Un poco más Ahí Con poco a poco Para no pasarnos Esta parte Es la quizá Más delicada Por donde Tenemos que dejar La vaca Básicamente A ver Que siga Pasando Para allá Quieta ahí Ahora me vengo Para arriba Y tenemos que Posarla Sobre Esa Zona Entonces Vamos a ir Posándola Poco a poco A ver Un poquillo más Yo creo Yo creo Que está Sobre la zona Yo no le metería Más De todas formas Como mucho Le puedo hacer Un pequeño Soplo Ahora me he pasado ¿Ves? Pero no pasa nada Porque si os pasáis Os venís por aquí A ver Si me deja Y la intentéis Ajustar un poco Ahora sí que está Perfecta Está perfectísima Vale Y ahora nos tenemos Que volver para atrás Esta es la zona Más poco cuñazo Porque es Mucho de Palante Para atrás Palante Para atrás Para atrás Para atrás Para adelante Para atrás Para atrás Para adelante Para atrás Así Soltamos el Cacharro este Y cogemos Efectivamente Ya lo estáis deseando El tirachinas Porque vamos a hacer Una escabechina Con el tirachinas Alá Vamos adentro Y ahora obviamente Tenemos que tirar La vaca Era obvio ¿No? Vale Cogemos esto E intentamos Para no tener que dar Todo Toda la vuelta Intentamos tirarla Desde aquí Con mi Super ultra Mega precisión Es que además La sensibilidad Es un poco De aquella manera Vaca Toma por culo Ha sido claro No ha explotado Y todo Vale Ahora de nuevo Tenemos que Hacer otra vaca Con globos Pero esta vez A ver Esta vez No la vamos a tirar Ahí Obviamente Vamos a buscar La vaca Y Ahí Vale Y de nuevo Cogemos el ventilador Que creo que no Si creamos un objeto Esto es el ventilador No sé dónde ha ido Pero no está aquí Desde luego Así que tendremos Que volver a crear El ventilador A lo mejor Al cerrarlo Al cerrar la caja He destruido el ventilador Pero bueno No pasa nada Tenemos objetos Para dar y regalar Es todo Infinito Y ahora tenemos que llevar La vaca Pues a donde Corresponde De nuevo Se me ha quedado En tierra De nadie ¿Verdad? Se me ha quedado En tierra De nadie Vamos a ver Si puedo empujarla Desde aquí Me caigo Es que no quisiera Volver Ahí damos un segundo Ay por Dios Un estornudillo Eso es Ay Va yo creo que Puedo entrar Sin necesidad De dar la vuelta He intentado Centrarla A ver Vamos a probar así Ahí Es una manera De centrarla Sin necesidad De De pasar Al otro lado Cuidado Con la vaca No la volvemos Loca Vale Tengo que ir Para allá Y justo ahí Stop Que nos vamos Para el otro lado Nos vamos a ir ahora Vaya A ver Quieta ahí Que justo Creo que estoy Encima Estupenda Vale Y ahora Tengo que dejarla O intentar Dejarla Encima Del botón Aquel Esta va a ser La parte divertida A ver La que intento Calibrar Bueno Supongo Que con esto La atacaré Y si no Luego la empujaré Así que ya está Me voy Para adentro Para conseguir La La Estatuita Hombre La estatua Es importante Los coleccionables Ya sabéis Como funcionan Aquí Le damos La vuelta A esto Y para atrás Otra vez Y ahora Tengo que tirar La vaca Con el tirachinas Y Tengo que usar El mullín Para Para llegar Hasta donde Está el tema A ver Tirachinas Supongo que Tampoco estará Por aquí Al haber cogido Un objeto Usable Pues supongo Que Además Si está cerrado Pues vamos a Darle Caña Y poder Tirar la vaca Vale Venga Cogemos El Tarachinas El tirachinas Intentamos Tirar La vaquita Si es que La veo Vale Vaca Está por allí A ver si La puedo tirar Desde aquí Sin moverme Mucho Vale Genial Pues con esto Y un bizcocho Cogemos El mullín Y ahora Es cuestión De habilidad Básicamente Para llegar Hasta allí Con esto Y vamos a ver Cuántos intentos Necesito A ver Cómo funciona El mullín También Vale Ya veo Cómo va Podemos ir Incluso Dando saltitos Así algo guay Aseguramos Mejor Vale Se suelta Con el cuadrado Tenemos que dejar La vaca En un sitio Por eso Que más o menos Da igual Si la habéis Clavado o no Vale Esto se Echa para atrás No Esto se queda Ya activado ¿No? Madre mía No sé si llegaré Primero a esa Así que Ah Cagada Cagadilla Bueno He dicho que Posiblemente me cayese Efectivamente No íbamos a hacer menos Y vamos a No caernos Lo que pasa es que Lo veo muy Nos veo muy Separados Como para llegar Quizá que Él es más alto Incluso Yo voy a saltar Directamente Al A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Uy 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 Yeja Wow Ala Madre mía de tensión Bueno Luego me contaréis Si la habéis Hecha la primera Que seguro que sí Porque yo soy un Torpón Para estas cosas Pero lo importante Y lo definitivo Que ya tenemos Todo lo necesario Para hacer La muerte Del nivel Porque básicamente La estatua Y el trofeo Pendiente de este nivel Que es los dos planos Muy fácil ¿No? Entonces sin problema Generamos ya La caja Todo por este plano Plano por favor Con señor Con señor Mojín Plano Mojín Doble Le damos Aquí A la cajita Y bueno Pues ya estaría Hecho el nivel Porque básicamente En cuanto Lo pongamos Hasta luego Y nos acercamos Y nos acercamos Para ver las fogas Artificiales Que mola más ¡Bum! A la mierda Pues ese es el nivel Efectivamente Pues este es el nivel Nunca mejor dicho Y nada Vamos a proseguir Ahora Con los niveles Que quedan Este nivel Es larguillo Bastante largo La verdad Pero bueno Tiene dos trofeillos Nos queda ya Pues solamente Un par de cosillas Vamos Que esto está Ventilado Enseguida Hasta ahora Vale Continuamos Con Suicide Gay La última La última parte De Suicide Vamos al lío El siguiente nivel Es un poco Tamagotchi Época de Tamagotchi Que nadie Quien no haya tenido Un Tamagotchi Pues no lo va a entender Pero el que ha tenido Un Tamagotchi Se puede sentir Identificado con el nivel Y bueno Empezamos en el año 2000 Tenemos año 0 Es modo huevo Y esto es A lo que está conectado ¿No? El Tamagotchi Lo primero de todo Es meternos en la capsulita Y cerrar Al salir El cascarón se ha abierto Y por tanto El Tamagotchi Anda suelto Anda vivo por ahí Míralo Ahí está Pero si Como veis Tiene unas Barras De estado Y están vacías Si nos volvemos a meter Y pasamos de él El tiempo pasa Y ahí veis Que está muerto Allí a la izquierda ¿No? Cotchiquiler Lo hemos matado Porque lo hemos desatendido Y lo hemos dejado Hecho una mierda Se ha muerto De maduro Y ese es un trofeo Y hay que reiniciar el nivel Obviamente porque El nivel no es así El nivel no es muriendo Empezamos nada más el nivel Y vamos a coger la estatua Que ahora lo vamos a hacer bien Nos vamos a llevar la estatuita Blum Y aparte Nos vamos a meter en la cápsula Para viajar en el tiempo Que es otro trofeo Y ahí está Ser el primer humano En atravesar el tiempo Vale Vamos a probar algo Vemos que no hay estatua Y vamos a empezar Con el correcto funcionamiento Del nivel Para ello vamos a empezar Obviamente Resucitando Más que resucitando Viendo el nacimiento del huevo Y ahora tenemos que cumplir Sus Bueno Pues sus Necesidades Por así decirlo Está el tamagoche ahí Y bueno Está todo más o menos bien Pero Está el pobre Hecho una piltrafilla Entonces Lo primero que vamos a hacer Es coger la fregona Con el círculo Y vamos a empezar A Con el cuadrado Quitar Las mierdas Que haya por ahí Y vamos limpiando todo Tenemos que quitar Todos Los excrementos Que va generando aquí el amigo Toditos Así que Limpiamos Súper rápido ¿Vale? Le vamos Le gusta jugar con la pelota Esa va a ser la siguiente parte Aunque también Tenemos Que darle de comer Entonces Buscamos el cuenco de la comida Que está aquí Y Le vamos dando De comer Tres veces ¿Vale? Una vez Vamos a por la segunda Son tres veces de comida Y luego Diversión Hasta que Las tres barras Pues estén a tope Para que Cuando siga creciendo Pues no se nos convierta En un En un muerto ¿Vale? Eso lo dejamos ahí Y ahora Cogemos la pelotica Y empezamos a jugar con él A ver Coge la pelota Y le vamos jugando Se la vamos tirando Nos la va dando Vamos a sacar la pelota de aquí Y así podemos ir viendo el panel Mientras juega Y como veis Tiene las tres a tope Comida Diversión Y mierda Pues ahora Como estás bien atendido Me voy Pasa el tiempo Y ahora es un poquito más grande Un poquillo más Grandecito ¿Veis? Ha crecido Y misma operación de antes Cogemos Los bártulos Y empezamos Pues a limpiar Ay Que me lo llenas todo de mierda Ahora Limpiamos No hay una mierda por ahí Vamos a limpiar por aquí Yordos ¿Dónde los tienes? Aquí tienes otro Hay que darle con el cuadrado Solo puede coger dos a la vez Así pues Limpiamos por ahí Nos acercamos y limpiamos Nos acercamos y limpiamos Limpio ¿Vale? Está lo de la caca Ah Todavía me falta algo Hay algo más de caca por ahí Yo no la he visto Estará en el cuarto Algún trozo Que no he visto Como por ejemplo este Vale Dejamos eso ahí Y cogemos Cuenco Y son otras tres veces Que hay que darle de comer Aquí al amiguito Entonces Una ¿Veis que ya la caca está al tope? Pues Ahora la comida son tres veces He repetido la operación otra vez ¿Vale? Es un poco coñazo Pero Es que es lo que hay No lo he inventado yo el juego No lo he inventado yo Como está ahí Hostia Y el cuenco ¿Dónde me has dejado el cuenco? Hostia Menos mal Digo el cuenco invisible ¿Sabes? Ya lo que me faltaba Digo no me bugees Por favor Que ya tengo bastante Con los que se bugean De por sí No quiero más ¿Vale? De juegos bugeados Y le damos de comer Otra vez ¿Vale? Ahora soltamos el cuenco Y vamos a jugar con él Un poquito con la pelota Vamos a jugar ¿Vale? Ahora es la diversión Lo que tiene que subir Como veis Entonces Lo vamos Lo vamos moviendo Un poquito Soltamos la pelota Voy a tener otra fase Hay que repetir esto Unas pocas de veces Vale Me queda un poco más Vale Ya está al tope ¿No? Efectivamente ya está al tope Y como ya está al tope Para adentro Más mierdas Mierdas por todos lados Cacas For the win Vale Vamos a empezar Llevando el plato para allá Porque Habrá que llenarle Mira ya ha crecido un poco Y mientras se va haciendo la comida Este ha cagado Que da gusto Ha cagado por 40 Vamos a cogerle esto Y vamos a empezar a limpiar Tú 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 Ya sabéis que solo podéis llevar dos Dos suciedades Así pues ponéis dos suciedades Y os vais rápidamente Más Suciedad Suciedad Estoy haciendo así rápido Porque es que es repetir Una y otra vez ¿No? Es repetir 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 Es que si fuera algo nuevo He tocado ahí un botón sin querer Espero que no afecte Ni influya Solo animación Parece ser Y esto aquí Y ya estaría la mierda Lo que viene siendo limpio ¿Vale? Ahora darle de comer Y luego la bolita Y luego ya en el último stage Solo vamos a necesitar la bola Porque ya será tan grande Que con la bola Al intentar jugar con él Pues ya os podéis imaginar Lo que va a pasar ¿No? Toma spoiler Alerta spoiler Que coma Come, come, come Cómetelo todo No dejes nada Engorda bien Que tu amo te quiere bien gordo Ahí está Ya es que hasta huele la comida Y me viene para mí Y supuestamente ya solo quedaría la pelota ¿Veis? Solo queda la diversión Así que ahora Toma pelota Toma pelota Toma pelota Venga Tíramela Vamos Con la pelotita Subirle la diversión ahora Es lo que más cuesta Pero bueno Le damos un poquito de cancha Con la pelota Estamos ahí que juega un poco No, todavía Ostras Pero sí que tiene La diversión sí que cuesta Ahora subirla Cuesta un poquillo Bueno Va por algunas barras por ahí Si intentamos tirar a los pies Vamos a intentar Ahí Todavía le cuesta subir un poquito la barra No te pongas No te pongas en medio Si no no puedo jugar contigo Vale Ya está la barra al tope ¿No? Pues ahora Te den morcillas Y yo voy para adentro Y ahora Muy importante Ya tenemos localizado Donde está la pelota Es el año ya Infinito Más diez No se sabe ya En qué año estamos Y ahora tú Hay mierda por todos lados Y el bicho es enorme ¿No? Pues Vamos a jugar Vamos a ir cargando los trofeillos Simplemente por saber Cómo está el tema Aunque nos queda No hay menos Ya para platinar Lo único que nos queda Es Beber De esto Y hacer Un Tiro A donde vamos a ir Así pues Último nivel La verdad que no han hecho Demasiados niveles Esta vez Vale Lo primero que vamos a hacer En este primer nivel En el que salimos En cuanto tengamos Autonomía En cuanto quiera cargar esto Es Esto no se puede quitar Vale Aquí nos acercamos al río Le damos al cuadrado Y Borrachito somos Borrachito nos quedamos Vale Ahora Lo inmediatamente después Vamos a coger Y avanzar por aquí Hasta que veamos Esta X En el suelo Y un poquito más enfrente Está la pala Que ya estamos viendo aquí ¿No? Cogemos la pala Desenterramos Y vamos a ir buscando Estos Tapones Para taponar La boca Aquí de Del amigo Vale Esto va a hacer Que la botella Cada vez Suba más El río de cerveza Y no pierda La cerveza Vale Acto seguido Vamos a coger Esta bola de bolos Y nos vamos a ir A la otra punta Del mapa Avanzando Más o menos rectos Pues tenemos Que conseguir Otro Corcho Que tiene un mono En un árbol Y está un poquito Un poquito lejos Está pasando Todo esto Todo esto Y creo que esto también Estaba lejos Que ya no recuerdo Es Si tan tan lejos Aunque sé que estaba lejillos Ah mira Está ahí ¿Veis? Que tiene El Vale A ver Como le lance yo El De este Vale Con el círculo Apretando el círculo Con el círculo Apretado Vale Está cerca de la cabeza Esta Esta última ¿Vale? Lo que pasa es que está a la izquierda Pero está cerquita Vale Pues nos vamos ahora Hasta Todo recto Para adelante O sea Que estaba lejos El mono Pero ya Con tanto árbol Te pierdes un poco Pero Está bien Vamos a coger Esto si queréis Nos lo podemos ir llevando Aunque realmente No lo necesitamos Hay por toda la zona No tiene que ser la primera Tampoco Había por muchas zonas Entonces cualquiera Te vale Bueno Nos vamos a detener Aquí un momento Para conseguir un trofeo Aparte de la estatua Vamos a coger La La bola Y la vamos a tirar Ahí A por saco Y ala Ahí tenemos el trofeo Make the beers fail Por tirarlo ahí Da igual si le dais Si no le dais Cuantos tiréis Es indiferente Pero ya tenemos Otro trofeo No relacionado directamente Con las estatuas Tenemos la estatua también Lo único que necesitamos ahora Es salir del nivel Acabar el nivel Básicamente Para eso tenemos Una contrareloj De De salto Va por tiempo Así que tenemos que ser Más o menos Rapiditos Y no detenernos Para llegar A por el corcho Me ha sobrado tiempo Vale Pues taponamos El río El río Que más cerca tengo Es uno que hay Por ahí abajo Creo Es que ya he taponado tantos No creo que Es uno que estaba Ahí en el norte Porque si no Si Creo que es uno que está ahí Efectivamente Es ese que estaba Aquí en el norte Es este Lo que pasa Que está más al norte Porque en el sur Ya había cerrado yo Unos pocos Entonces Este A ver Por donde Tiene la boca Madre Que tiene por aquí Seguimos el curso del río Si Está cerca del edificio Es que mido yo muy lejos Según yo mido tan lejos Vale Perfecto Pues Vale Falta Solamente Tapar Uno más Si no recuerdo mal Y a ver Que tiene que haber Hemos cogido esto Hemos hecho el trofeo Y aquí falta este Que hay un tapón Aquí suelto En medio Efectivamente Para Tapar aquí Amigo Vale Viene el dragón A posarse encima De De la birra En plan La cerveza La cerveza es mía Y Pues vale Pues quédatela tú Y Nosotros Tenemos que decirle Que no Que es nuestra Entonces Nos venimos para acá Dejamos Esto aquí arriba Que luego lo necesitaremos Para lanzárselo Con el círculo Y nos vamos Todo Hacia atrás Para empezar Una especie de Ginkana Contrarreloj Con el saltarín También incluido Que está aquí Vale Como podéis comprobar Solamente me falta Acabar el juego Y la sexta Estatua Seis estatuas Y Finalizar el juego Así pues Cogemos el saltador Y Empezamos ya a saltar Para no perder tiempo Y como tenemos que subir Hasta arriba Pues esperemos No caernos O por lo menos No caernos mucho Como no nos caigamos Además va por tiempo Con lo que Tenemos que ser Precisos Y rápidos Algo que bueno Puede costar En algunas Que están más separadas Que otras Cogemos el de este O sea Lo tiramos Se muere El dragón De un Bolazo De bolos Y ya está Pues básicamente Ya hemos terminado En cuanto salgamos Ya estará todo El pescado vendido Despertamos Trofeo Y ahora cuando viene aquí El amigo Boom Se acabó Y vos que en el otro Despertaremos De una muerte anunciada Finish the game Y por tanto Platinum Regin Que nos hemos llevado Platinum Trophy La cerveza es mejor Que la dejes Porque estás pasando Y que te vuelva Tu birra convencional Porque la otra Te causa Uno o dos Unos problemas La de 99,9 Que no quieras Tú saber Ahí Bien gordico Que Que está Bien mantenido Pero ya está Fuego terminado Y como siempre Una cosita menos Un platinum más rico Vamos a sincronizarlo Ahí a tope Tiene bastante Porcentaje Para estar Recién estrenado Prácticamente Es Nuevo Y nada Como siempre Nos vemos en un próximo video Yo creo que ya lo paséis Muy bien Creo que llevamos 161 Puede ser Platinos Sí 161 Y a ver si empieza a rematar Los Los largos Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chao 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 Chao